En los operativos se han realizado control de elevadores en la vía pública, hay una ordenanza, no se ha procedido todavía a la sanción, pero sí se está socializando con más instituciones para ver si salimos de forma coordinada en conjunto para comenzar a sancionar. En la parroquia Cruzita se ha mantenido reunión, ayer se tuvo una reunión de trabajo por el alto índice de robo que se está dando en las casas, en los domicilios y a las personas en los comercios, también hubo un robo, un asalto, entonces está programada para el día jueves una reunión a las 18 horas con más instituciones para trabajar en territorio y minimizar asimismo el alto índice delincuencial que existe. Hubo una persona detenida, ayer fue a la audiencia, se decomisó 7 gramos de marihuana, se hizo la audiencia pero lamentablemente salió libre, se acogen a las medidas sustitutivas a prisión, se acogen a medidas cautelares, entonces por la cantidad que cargaba dentro de la tabla estaba permitido como consumo.